Puede ser este el primer buscar y destruir que haga en este juego Oye Yo he llegado a jugar Call of Duties sin entrar en este modo Directamente, ¿sabes? Perdona, dime, ¿qué se te acorda? Que es la primera partida de buscar y destruir que hago en este juego ¿Sí? Sí, es que no me gusta nada este modo A mí es que nunca me ha gustado Pero bueno, es el único modo que tienes y en plan que no puedes reparecer Mi dilema en Call of Duty es el siguiente Si quiero no reaparecer y plantar bombas, me voy O a Counter Strike Ya, te entiendo ¿Ves? Ya he muerto, ¿ahora qué hago? Entiendo perfectamente Están en Alpha, por cierto ¿Cómo lo sabía? ¿Ves? Ahora sabes que en esa esquina hay un tío Un tío que se ha movido ¿Queda alguien? No De hecho, quedas tú solo en la partida Bueno, pues ya está Entreacto Cambios de pano ¿Sabes qué te digo? ¿Me va a quedar contigo? Si Si morimos Si, venga Si muere uno, morimos el otro Estaba por culo No, hay una ahí Vale Pero nada A la derecha hay uno Me ha matado A la derecha, abajo a la derecha En donde los cimientos esos que se suben Buah, me he cargado uno y el otro más zumbado, tío Me he cargado lo que tú me has dicho Pero me he zumbado el de... El fondo A todo esto Hemos ido los dos Como súper decididos Como si Tuviésemos todo el mundo bomba Pero claro Bomba solo tiene uno También Pero hombre Por lo menos vamos a ir Matamos a alguno que otro Es que lo acabo de pensar Bueno, a ver Aunque no tengamos bomba Por lo menos podemos matar Y eso Si, eso sí Bueno, a ver La verdad Es que No ha sido el mejor La mejor ronda Dejémoslo ahí Alfa, bravo Alfa, bravo ¿Dónde? Alfa Venga Vale Yo cubro la izquierda Yo de derecha Creo que están bravos ¿Sí? Sí Vale, hay uno cubriendo la izquierda Me muevo Copio Sí, 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 sí Bravo, bravo Hay uno detrás Vale, muerto Menos mal que me he movido, chaval Creo que están cambrados Tiene sentido Sí, sí, sí Hay uno al fondo Hay uno al fondo Me he percatado Arriba, 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 arriba No, por detrás ¿Por dónde nos iban? Esa es la pregunta Espérate que se la hace Pero tú maté, gilipollas Madre mía ¿Se la hace? ¿Se la hace? No ¿Sí? ¡Sí! 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 Bien hecho Eso digo yo Bien hecho Hostia Hostia tú Escucha Marca ese clip Tal cual Marcalo, marcalo Por favor Y pásamelo Hostia Si te lo voy a pasar Hostia Si te lo voy a pasar Hola Que francazo Ahí, ahí El de siempre A la izquierda Hola Que bueno Ay Es que ya no me puedo Tomar esta partida En serio Después de lo que acabo de pasar Hola Que bueno Me cago la puta Hostia Que guapo Es que yo Automáticamente Cuando he visto a ese Ha sido en plan Bueno Pues ya hemos perdido El tío Museo normal No se le ocurre Mirar a bomba Lo único Que tiene que hacer Defender la bomba Nacho pero No se como no la ha visto Si estaba ahí de pie entero ¿Por qué ni siquiera Se ha girado? Nacho pero Tú entras en bomba Lo primero que haces Es mirarla Pues él no Como todo el mundo Pero por qué no se tumban Para hacer esto Caro Caro gilipollas La gente no ¿Dónde te piensas que estás? ¿Ves? Este ha jugado el Call of Duty Este sí Claro tío Es que es así Ahora Ha salido corriendo A donde está el otro Tiene Tiene arma de oro Así que Ay Ay que no tiene bala ¿Qué haces? ¿Pero qué hace el otro? ¿Pero qué haces? Pero tú se ha quedado en plan Eh Vale Bueno Pues bueno Es el mismo momento De usar el pincho Ay me cago en la puta Esta Esta partida Va a quedar Enmarcada Para Para siempre 2-2 empate Venga vamos a Vamos 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 alfa Venga Vamos alfa Venga Lo más seguro es que vayan alfa Si porque están haciendo Un Si 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 De hecho si Vale yo Yo izquierda Copy La de izquierda Todo tranquilo Eh Derecha 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 Muerto Vaya tiro en la mocha Que me han metido Tío Pues a mi me han metido Un tiro en la cara Que me he quedado gustísimo Eh Estoy solo ¿verdad? No Queda uno más Ah vale Donde estás tú sí Vale Ahora Estás solo En general No te tendrás que haber Delatado Alá Quería que quedaba él solo Alá Tío Sayo mío No he visto cuántos había A ver Quieres que quedaba él solo Tío Esta partida en general Es que no te la podía Tomar muy en serio Ah todavía no he terminado No Ah bueno Eh B Me voy a coger yo la bomba B A Vale pues no A B A B A Vale Está aquí el tío Está el tío Aquí 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 Que te has cargado tú Ah vale detrás Ah que hay uno sin jugar Ah perfecto El Pocky Bazo de partida Hostia Bazo de partida Dime por favor Que está haciendo Al AFK No Ojalá lo hubiese visto Ah sí Sí Lo haciendo ahora Lo ha pasado El mismo que Antes Le ha dejado Desactivar Ha pasado lo mismo Lo ha pasado por delante Y no lo ha visto Creo que el tío Tiene miopía Vaya tela Hostia Que retrasado tú Me cago en la puta Ya está ¿no? Ya Ya está ¿no? Te va a pasar esto Lo quieres enmarcado o algo Sí Es que te va a pasar la que es partida entera Porque es que la partida entera Tiene su whatsapp Vale ¡Gracias!